Si tomas el autobús de $2.50, $2.50, $4.30, antes de $4.30 llegarás, entonces quieres quedarte, hasta la una cuesta $4.000, después $1.000 yenes, ok, pagamos $5.000 yenes para que salgas $2.00 de la tarde, ¿está bien?, ¿y salgo $2.00 de la tarde?, para tomar autobús de $2.50. No me estás poniendo atención, no...